El Ministerio de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo recibieron al turista Mil Millones del Mundo 2012 que llegó al Aeroparque Metropolitano donde fue galardonado. Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades. Es la consigna de la campaña que desarrolla el Ministerio de Turismo de la Nación y que hoy tuvo su acto en el Aeroparque Jorge Newbery. Y apunta a mostrar el crecimiento de la actividad a pesar de las crisis que hay en el hemisferio norte se sigue habiendo un movimiento muy importante aero comercial y turístico y en el caso de Sudamérica mucho más aún porque pasa a ser una de las regiones donde la media de movimiento aéreo es más importante que la media mundial. La afortunada turista Mil Millones es Ivonne, una brasileña de Sao Paulo. Recibió un sinnúmero de regalos e invitaciones. Y gracias por todo. Fue una grata sorpresa. ¿Cómo se siente ser la turista Mil Millones? Estoy sin palabras porque no esperaba. ¿Paulista? Paulista. Moro en Sao Paulo. Muy exitosa es la venta de pasajes en cuotas que incluye a los jubilados a través de la tarjeta Argenta. Los jubilados además pueden comprar hasta en 45 cuotas con solamente su recibo de sueldo y su DNI en cualquiera de los centros de detención de aeroníneas argentinas lo que también facilita que los pasajeros argentinos puedan subir a nuestros aviones. Que todos tengan acceso. Exactamente. Creo que buscamos facilitarle a la gente el uso de este medio de transporte tan cómodo, tan seguro, tan eficaz, sobre todo en un país tan grande como el nuestro.